No, no, sinceramente no quiero responder a nada porque yo me quedo con lo positivo y con el reconocimiento de la gente coherente, de la gente de fútbol, de la gente de verdad. Y en eso estamos súper tranquilos y satisfechos. No tengo que responder absolutamente nada. Simplemente dar las gracias a toda la gente, a la afición que ha reconocido nuestro compromiso y nuestra labor, que esto recién comienza y que nos vamos a dar absolutamente todo por el Getafe Club de Fútbol.